La Inspección de Tránsito y Transporte dio a conocer detalles de las restricciones que los conductores deben tener en cuenta para la jornada electoral de este domingo. En cuanto a movilidad se refiere, es el tránsito sin parrillero, sea hombre o mujer, a partir de las 6 de la mañana del día domingo 17 de junio hasta el día 18 de junio, o sea el lunes, hasta las 6 de la mañana. Vamos a tener 24 horas con restricción de parrillero para el día electoral. De la misma manera el agente de tránsito se refirió a la prohibición de cualquier tipo de publicidad en vehículos durante el desarrollo de esta jornada con la democracia. Tenemos también la publicidad de vehículos, queda 24 horas antes, queda suspendida y prohibida el tránsito de vehículos con cualquier tipo de publicidad electoral. Por ende, pues la recomendación para este tipo de medidas es que se retire la publicidad que se tenga. La recomendación inicial y principal es que los ciudadanos tengan en cuenta el tránsito de parrilleros, que es lo que inicialmente más nos impacta, ya sea hombre o mujer. Recordemos que esta medida arranca desde las 6 de la mañana, perdón, del día domingo hasta las 6 de la mañana del día lunes. La inspección de tránsito y transporte desde hoy adelanta puestos de control en varios puntos de la ciudad para verificar que los conductores cumplan las normas de movilidad.